Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, cuya esperanza está en Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Dios libera a los cautivos, Dios abre los ojos de los ciegos, Dios levanta a los caídos, Dios ama a los justos, Dios guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impios transforma, reinará Dios para siempre, tu Dios os deseo de generación en generación, Salmo 145 5 10. Hola mis amados dueños del universo, mis ángeles en acción, yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal, y hoy les traigo el mensaje de los del arcángel Jofiel, el arcángel Jofiel hoy nos dice, abre los ojos, que estemos muy atentos y que observemos nuestra verdad y nuestra realidad, pero antes de seguir con el mensaje de los ángeles para ti hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, presiones la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes, no te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz, de esperanza y de fe, compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesiten conectar con su esencia, no te olvides de dejarme tus comentarios que son muy importantes para mí, para incluirte en mis oraciones diarias, un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti, y el arcángel Jofiel hoy nos dice somos tus ángeles, trabajamos y venimos a decirte que es hora de que abras los ojos, es momento de que veas y afrontes tu realidad, no más excusas, es tu momento de accionar, no tengas miedo, estamos aquí para asistirte en tu camino, nuestro creador te ha creado para triunfar, nunca podríamos abandonarte, ese es el momento que tanto anhelas, confía en ti, incrementa tu fe, tu amor por ti, así estarás honrando a nuestro padre creador, no desfallezca, revive en ti, la esperanza y la fe, observa a tu alrededor, abre tus ojos, el universo está a tus pies, es abundante para ti, nuestro padre está lleno de amor por ti, es justo, tú no tienes que responder a los agravios de otros, porque tu creador lo hace por ti, hoy es el día de tu libertad, libera todo rencor alojado en tu corazón, libérate de toda atadura creadas por ti, es que no te das cuenta que tú mismo te has atado, abre los ojos, rompe cadenas, es hora de tu evolución suelta, toda preocupación en este momento, entréganos tu dolor, estamos aquí a tu lado aunque todo tiene apariencia de dificultad, no lo es, es solo que tu alma está dormida en la ceguera es hora de despertar, y que abras tus ojos con amor, fe, esperanza comprendiendo que hoy es tu día, hoy es tu día de victoria, que ya no eres víctima, que estás en victoria abre tus ojos, gracias, gracias Arcángel Jofiel mis amados ángeles en acción, mis ángeles terrenales, que hermoso mensaje el Arcángel Jofiel nos dice muy claro que abramos nuestros ojos, que observemos a nuestro alrededor, que observes la naturaleza, que observes lo abundante que es todo para ti que somos abundante en abundancia, y que tú mismo te has creado con tus pensamientos tus maneras de actuar esas cadenas y que te liberes al final del túnel siempre brilla el sol siempre está la luz ahí para ti que no te desesperes, que desarrolles la paciencia y el entendimiento pero que abras tus ojos para que puedas tener una óptica clara puedas tener una visión clara de realmente quién eres tú de quién eres tú y cómo estás formado Dios hizo los cielos y la tierra Él nos ha creado perfecto dentro de lo imperfecto entonces es tu momento de que abras tus ojos estás sumergido en tu situación, en tu circunstancia en este momento y yo te digo que eso es temporero el arcángel Jofiel está diciendo libérate de las cadenas que tú mismo has creado no otra persona dejemos de culpar a los demás vamos a liberarnos nosotros de esas cadenas con amor, con gratitud, con esperanza, con fe y vamos a liberarnos nosotros y cuando tú liberas tu alma y neutralices todo tu ser todo comenzará a fluir a tu favor hoy es tu día hoy es tu día del triunfo hoy es tu día de la victoria y ahora camina en fe y por fe que incrementes esa fe inmensa en ti esa fe que te da esa paz interna que no te pelees con los demás que no te afanes porque Dios es justo y Él pelea las batallas por ti Dios, el universo, la divinidad como tú le quieras llamar pelea las batallas por ti eso no quiere decir que nosotros nos crucemos de mano y no hagamos nada ¿verdad? pero que le sortemos ese gran peso se lo sortemos a Dios, el universo, la divinidad le sortemos esas cargas que van a ser mucho más livianas para que podamos tener discernimiento y tengamos clara nuestra visión y tengamos clara nuestras intenciones para tomar decisiones con sentido decisiones con justicia decisiones con amor para nuestro bien de todos los que nos rodean y el bien mayor yo declaro en este momento que tú eres abundante eres amado eres victorioso eres capaz eres merecedor eres luz eres inteligente eres audaz eres próspero eres paz eres amor eres disciplinado eres exitoso eres victoria y ahora voy a compartir con ustedes una oración para el arcángel Jofiel Amado arcángel Jofiel hoy me presento ante ti humildemente y con todo el amor que me inunda y pido de tu asistencia en este momento para que tu rayo de luz penetre mi ser y me llenes de discernimiento de sabiduría para poder ver más allá de mis propios deseos de una manera objetiva y clara para tomar decisiones inteligentes y no desde mi vanidad humana que yo sea justo y compasivo lleno de amor y gratitud para mi bien de todos los que me rodean y el bien mayor Amén Gracias Te amo Y ahora comparto con ustedes el decreto para el día de hoy Decreto Hoy abro mis ojos y observo las grandezas de Dios Hoy abro mis ojos y veo la gracia y el favor de Dios Hoy es el día que libero de mis cadenas y camino por fe Gracias 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 porque hecho está Gracias mis amados una vez más por estar aquí Gracias Gracias infinitamente Gracias No se olviden de dejarme sus comentarios que son sumamente importantes para mí Recuerda visitar mi página web www.alasenaccion.com Allí vas a encontrar información valiosa y mis servicios para consultas personalizadas No te olvides de compartir este mensaje que tú puedes ser portador de un rayo de luz de esperanza y de fe Gracias Gracias por el dedito para arriba No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor Hasta mañana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!